Nos acompaña Miriam García, que es abogada especializada en ciberderecho. Hola Miriam. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué hace un despacho de abogados en el Cyber Security Talent? Pues lo cierto es que en Internet hay muchas amenazas nuevas, normalmente tecnológicas, como un ransomware o un phishing, pero en realidad hay más allá, ¿vale? Porque cuando se ataca a una máquina, en realidad no se está atacando a una máquina, sino que se está atacando a una empresa o a un ciudadano. Por lo tanto, es ahí donde entra nuestro papel para securizar los derechos de las personas. ¿Qué sería el ciberderecho ahora mismo? Pues es una nueva disciplina que lo que trata de estudiar es la ordenación del ciberespacio para ayudar a proteger los derechos de ciudadanos y empresas. Porque al final lo que se ataca, en el fondo, son esos derechos que deberían estar protegidos y realmente, bueno, pues ayudarlos para que puedan seguir haciendo su actividad profesional o un ciudadano pueda seguir viviendo en libertad, aunque sea en el ciberespacio. ¿Qué tipo de amenazas son las que más están reclamando a un despacho de abogados como el vuestro? Pues si bien es cierto que muchas vienen por la parte tecnológica, bueno, pues un phishing, lo cierto es que también ahora mismo están muy de moda las fake news, que hacen mucho daño reputacional a las empresas, que es nuestro potencial cliente, ¿vale? Pero los ciudadanos también tienen problemas como los reputacionales, es decir, es muy sencillo verter información falsa en Internet, ¿vale? Y realmente el ciudadano se ve afectado, no solamente en lo que es su privacidad, sino en su derecho al honor, incluso en el desarrollo libre de su personalidad, lo cual es muy importante para que una persona pueda vivir en libertad, en un estado democrático como el nuestro. Miriam, igual que hacen falta expertos en ciberseguridad, hacen falta también expertos en ciberderecho. Por supuesto que hacen falta, de hecho es un perfil cada vez más demandado, porque sí, la persona técnica ayuda muchísimo, pero en el fondo, cuando se tiene que proteger o se tiene que volver a dar el derecho a la empresa o al ciudadano, debe estar ahí un perfil jurídico que sepa de normas, de ordenación y de leyes. Pues muchísimas gracias, Miriam. Nada, gracias a vosotros.